Buenas gente, hoy volvemos a Metro Last Light Redax, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. No me lo esperas. ¿Te ha pasado algo ahí? La construcción está en un punto decisivo y necesitan ayuda, así que nos ha tocado. Ya, te veo. Pues ve y dales a esos dos babos algo que hacer. Sí, señor. Busca algo que hacer tú también. Vale, estamos contando tres con este cuatro. Vamos a encargarnos primero del que está más cerca. Vale, tenemos aquí a otro durmiéndola. Les han dicho de ponerse a trabajar y se han escondido. Casi hasta me caen bien. Pero claro, falta el casi. Vale, aquí hay demasiada gente como para enfrentarnos a todos. Así que vamos a tirar por aquí. ¡Atención a todo el personal! ¿Qué narices querían? Probablemente la típica mierda de seguridad. Como si no hubiéramos firmado. Lo hicimos, pero ¿de qué sirve? A un capullo le aplastó una caja la semana pasada. No, perdió un ojo cuando se rompió el cable. Eso el mes pasado. Yo digo la semana pasada. Ah, ahora entiendo por qué siguen con el tema de la seguridad. Es mi línea. ¿Quién va a trabajar si todos están fuera de servicio? Bueno, ya. Ojalá arreglaran la maldita radio o algo. Se pone de los nervios corrientes. Seguro que acabaré cogiendo un resfriado. Tenemos a tres. ¡Atención a tres! ¡Qué susto, colega! A ver, pensé que este me pillaba. Pero, por suerte, no ha sido así. Vale, de hecho lo tenemos. Munición ya tengo. Y nos toca ir por aquí. Me envió al hospital. Fue lo único que me mantuvo con vida. ¿Pero qué narices pasó? ¿Cómo? ¿No conoces el puente? Claro, conozco el lugar. Serví allí durante un tiempo. Pues el año pasado se armó un buen lío. Dicen que cuando aparecieron para el relevo, todos los centinelas en nuestro lado del puente estaban muertos. Así que el teniente envió a algunos exploradores al puesto fascista del otro lado. Volvieron y dijeron que allí había ocurrido lo mismo. Sus botas estaban manchadas de rojo, feria, como si hubieran cruzado un río de sangre. ¿Quién ha podido matar a tantos? Fue lo que fuera, no era humano. Pudo ser una criatura conocida como el ferroviario oscuro. Uno de los chicos debió de enfadarme por quitarle un malme de la vía. Es ridículo. Si no fue el ferroviario, es más increíble aún. ¿Debió de ser un cuerpo especial de Hansa? ¿O la polis? ¿Cómo podría todo un grupo así no ser detectado? Pudo ser un solo hombre. He oído hablar de un traidor que coló a un espía por la frontera, por la herrería, debajo de un vagón. Pero 30 tíos. Demasiado complicado. Nunca lo sabremos. Pero el caso es que ha ocurrido. Han triplicado la guardia en el puente desde entonces. Eso me recuerda que deberías dar una vuelta por el cuartel para que nadie usme por aquí. Vale, voy. Yo tengo una vez. Parece que... Seguro que no hay nada. Las malditas corrientes. Seguro que acabaré cogiendo un resfriado. Vale, lo que ha descrito es el nivel del puente que jugamos en Metro 2033. Donde efectivamente nos cepillamos a todo lo que se movía. Comunista o fascista. Pero ha pasado un año, Arteoma ha madurado y ahora simplemente les vamos a dejar muy acojonados. Cuando sepan que un solo tío hizo todo esto. Y tengan un buen dolor de cabeza también. No, 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 no. Joder, ¿qué ha sido eso? De acuerdo. Uno menos. Y hemos pegado una vuelta bastante interesante para llegar hasta aquí. Eh, ahí abajo. Cuidado con la cabeza. Qué carajo. ¿La capacidad va de aquí? Ya es el que tiene un par de... Si esto se ha sentido, no es como a fichadores. Calla, es nuestro trabajo. Alégrate de que no te hagan recoger esta mierda en la superficie. Vale. ¿Va a haber alguna entrega más hoy? No, esa era la última. Genial. Pues me suman un poquito. No tardes. Ya sabes lo que les ocurre a los que no aparecen al pasar listas. Vale. Perfecto. Nos está saliendo perfecto. No sé a qué viene a apagar la luz, pero vale. Para ahorrar, ¿no? De acuerdo, todos listos. Vamos a comprobar el equipo. ¿Qué gusta, el cabrillo? Un momento. Ya, estoy listo. Comencemos a pasar listas. Salida de metanol en el separador. Estándar. Velocidad de flujo. Correcto. Velocidad de concesor. Vale. Temperatura del intercambiador. Nominal. El estado del catalizador. Vale. Presión de gas sintético. Normal. Vale. Vamos al segundo. Un momento. Vamos a seguir avanzando nosotros. Y les dejamos con sus comprobaciones. Más. Padra, muy late. Corrientes. Seguro que van recogiendo un resfriado. No me podía resistir Al agujero No me podía resistir 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 No va a ir a ninguna parte Lo encontraremos No me podía resistir 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 decía el secretario, supuestamente capaz de despedir al general o incluso de ordenar su ejecución. ¿Por qué se rinde a sus demandas? ¿Qué da fuerzas a Corbuth? ¿El conocimiento, quizás? Tengo que ponerme al día con Pavel. Él me lo contará todo. Veremos cómo sigue con sus cantos de igualdad y hermandad, de creación de un Estado justo para todos. ¡Qué traidor! Justicia, igualdad, paz. Mosbyn sabe cómo golpear allí donde más duele. Puede parecer extraño, pero tienen razón. Si no llegamos a un acuerdo y dejamos de luchar, acabaremos con nosotros mismos muchos antes que lo hagan los mutantes. Los comunistas como los fascistas usan de cebo el búnker de la orden. La gente corriente muerde el anzuelo y se lo cree. Y eso es todo, guerra. La prosperidad se compra con sangre. Para que la humanidad tenga un futuro brillante, una generación más debe renunciar a su presente. Todo este puede unir a los supervivientes de la horrible cae de recuperar, iniciada por los superioristas. Si el metro fuera uno, unido bajo la bandera roja, en una década podríamos recuperar el mundo perdido de la supervivencia. Vale, voy a intentar pasar así como quien no quiere la cosa. Vale, ahora mismo están muy nerviosos todos. Me la juego. Vale. Vale. Vale, pero ¿qué? Vale. Vale. Vale, calmad. Vale. 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 Yo me piro, chavales, venga. La estación está cerca. Tiene la ametralladora, el reflector, hay camaradas alrededor, pero algo susurra en las telarañas y el sonido de hiel a la sangre. ¿Por qué no quemarlas? Lo hacemos constantemente, pero en dos semanas las malditas bestias cubren todo de nuevo con esa mierda. ¡Ja! Son un problema de verdad. Tal vez deberíamos cerrar la puerta y se acabó. ¿Y si tenemos que llegar rápido a Venecia? ¿Cómo llegamos? ¿Cogemos un tren que cruce Hansa? Vale, parece que ahí delante hay más arañas. Que es justo lo que necesitábamos, ¿no? ¿Qué hay yo donde me escondo ahora? ¿Y qué era? ¿Cómo voy a hacerlo? Parecía un humano con una gran bolsa. Pero al encender la luz, no había nada. No te preocupes, es normal que ocurra mejor otras seis horas de guardia. Tal vez, pero alguien roba componentes y comida. Probablemente uno de nosotros. Espera a que nos demos la vuelta y lo vende a Hansa. Bueno, más vale que los jefes no te oigan. Si hablas demasiado, te echarán la culpa. ¡Mierda! A correr. Así es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Deberías irte. Es un largo trecho. No pierdas tiempo. Gracias. 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 Vale. Pero sigo teniendo esto. Vale. Vale. Teníamos que venir sí o sí. Entonces. Si había una mierda de estas. cosas. Aquí había que venir sí o sí. Vamos. Vamos a echar otro vistazo. Vamos a echar otro vistazo. Vale. Vale. Simplemente escondites. Lo que pasa es que este candado lo han hecho que destaca tanto que parecía que se podía romper se podía romper. Hija de puta. Vale. De acuerdo. Vale. Otra de estas. No veo una puta mierda. Vale, y ahora sí que podríamos. Vale, estos son cambios de vías. Vamos a hacer una cosa. Y así investigamos qué hay aquí. Además de munición y algo de equipo. Y un AK con una buena mirilla. Así me gusta. Vale, volvemos hacia atrás. Vale, vamos a ver. Es verdad, ahora andamos con filtros. Hay que andarse con ojo. Porque tampoco es que tengamos mucho tiempo. Dadme un momento. ¿Estás? Cabronazo. Cabronazo. y y esto parao ¡Gracias! Ahí está, esto es de una caja fuerte A mí no me jodas, esto es de una caja fuerte Vamos a ir corriendo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí está! La buena escopetita De la caja fuerte ni hablemos ya Que le den, vámonos de aquí ¡Gracias! 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 Pues, vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente